Feria, feria, feria de diversión Moviendo el cuerpo te invito al placer y al amor Feria, feria, feria con emoción La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar La feria te hace bailar La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar, día y noche hasta el final La feria te hace bailar, día y noche hasta el final Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.